We play for... Work... Work... It's a place. Bueno, así dice. Bueno, vamos a darle... Y a ver... Como lo pago. Proto de cargar pues... No hay para que cargue ya. No tengo muy lento el internet. Me voy a cargar. Llegará a cero. A cero. A cero. Cero. A cero. Vaya. Bueno. Una... Pizza. De... Peperon. Ok. Que no lo am preferat. Paste. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Pasca a cargar una belleza. No sé de qué se trata esto. Solo voy con mucho pizza. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué quiero vos? Gracias. 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 Gracias.